Tenemos una casa rodante ¿Quieres elevar la cama de arriba? ¿Quieres ver? Sí Vamos a ver la puesta del sol Mirad que bonito Ya están felices Mi parte favorita Un cuarto secreto Hola mi guindis En el video de hoy tenemos un video super divertido Porque tenemos una nueva casa Mirad que casa más chula, más grande Bueno es una casa rodante, una caravana, una casa con ruedas Y lo primero que quiero deciros es que este pedazo de caravana también puede ser tuya Tuya, sí, tuya, tuya ¿Y quién no ha prestado este pedazo de caravana? Pues nos la he prestado Autocaravana Nerja Aquí tenéis toda la información donde podéis conseguirla Y ahora quiero que entres ahí, que vais a ver lo chula que está por dentro Yo lo enseño, yo lo enseño Venga tira, 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 tira Yo lo haré Venga tú también Venga vamos Chicos vení, lo primero que voy a hacer es que voy a enseñar mi cuarto Muy bien, pero bueno Dilan, ¿dónde está tu cuarto? Yo ahí no veo ningún cuarto Sí, aquí ¿Un cuarto secreto? Sí No me diga ¡Uh, qué chulo! Se convierte en cama la habitación secreta ¡Qué guay! Eso no es todo, arriba tenemos una litera ¿Dónde? Aquí No me diga No me diga ¡Tachán! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay, chicos! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Ahí has dormido tu condila! ¿Ahí has dormido tu condila? ¡Qué bien! ¿Seguimos enseñando la nueva casa, chicos? ¡Sí! Mira, familia, lo primero que nos encontramos por aquí es una cocina súper súper mini y súper cookie ¿Estáis viéndola, no? Mira, aquí tenemos un fregadero Súper completita, ¿eh? Aunque sea pequeña, pero súper completa Y tenemos como en casa nuestro fogón Que estamos deseando ya de estrenarlo ¿Cómo no? Una nevera Súper grande, ¿eh? Súper grande en una cocina Que mira por ahí lo que hay ya ¡Qué bueno! Aquí estoy viendo yo un roscón de reyes, chicos ¡Para desayunar! ¡Bien! Pero antes de todo, antes de desayunar Os voy a enseñar esto que es una pasada No me puedo explicar cómo que en este cuadradito haya un baño y completo, ¿eh? ¡Mirad! ¡Pasa y vean! ¡Pasa y vean! Bueno, aquí tenemos un bate pequeñito Aquí un espejo que no pueden faltar los espejos Arriba un mueblecito para los neceseres, pasta de dientes, etcétera, etcétera Una ventana para ventilación El lavabo Que mirad qué cosa más pequeñita, pero qué bien que está todo ahí Está metido en el plato de ducha, ¿correcto? Pues mirad, para aprovechar todo el espacio Empujamos el lavabo ¡Mira, mira! ¡Qué chulo! Así queda el baño más grande, ¿eh? ¡Sí! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Una mampara! ¡Qué guay! ¡La casa de Barbie! ¿Tiene la furgoneta de Barbie? Tú tenías la caravana de Barbie, ¿verdad? Venga, seguimos Por aquí tenemos el salón Que aquí también se podía poner una cama Pero hemos preferido no ponerla porque ya con lo que teníamos que habíamos Porque, como veis, aquí hay otra Que es la de mi padre, que es súper grande Y ahí hemos dormido los niños y yo Así que ahí vamos perfectamente Y hemos preferido dejar esto con un silloncito Y una mesa Que aquí nos sentamos en los viajes ¿A que sí? Cuando vamos a andar nos sentamos aquí Hombre, sí, cuando vamos a comer de noche también Bueno, hoy será nuestra primera cena aquí, chicos ¡Qué guay! Y tenemos un montón de muebles Mira, aquí hay juegos Bueno, algunas hemos metido las otras Aquí hemos metido la ropa Tenemos también una tele Ahí ¡Muy grande, eh! Todavía no la hemos puesto Es muy grande la tele ¡Muy grande! Y mirad, mirad, mirad Esto quiero ya enseñaros Esto me encanta a mí Mirad, la mesa Para aprovechar incluso más espacio ¿Puedes echarlo para allá, no? Mira, mira, mira O podéis ir para allá Sí Para allá Para acá, para acá Hay que decir, chicos Que esta caravana Está habituada a las seis Aunque seamos cinco Uno más cuela Y mirad Estos asientos se pueden también ¿Veis? Y se echan los asientos para aquí Y allí cabe otra persona más ¡Qué guay, chicos! ¡Cómo mola! Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención Tengo que deciros que ha sido mi cama Porque Aunque parezca que esto es pequeño ¿Sabes cuántas personas caben ahí? Caben tres O incluso con Julen Que es pequeñito Cabemos cuatro ¿A que sí, papi? Seguro porque hemos estado probando Que tres personitas cuela Bueno, aquí tenemos también un trastero Es maletero, trastero y todo lo que queráis Aquí pues están las escaleritas Para poder subir a las literas Cuidado, cuidado, chicos Venga, papi, cógela Chicos, mientras mi padre va por la escalera Yo voy a decir mi parte favorita ¿Tu parte favorita de la caravana? Las juegos de mesa Las juegos de mesa Los juegos de mesa Es que Dilan es muy, muy, muy disfrutón Le encanta jugar Voy a enseñar Voy a enseñar el más chulo de estos Pero es mini, ¿verdad? Verá, verá, verá ¿Este dónde está? Bueno, estos juegos tenemos que decir que nos los hemos encontrado todos en la caravana Excepto este Que este lo traía ya Dilan de casa Pero mirad qué cosa más graciosa Había un montón de juegos Mira estos juegos Estos son como los que te traían ratoncitos Pero a tindi ¿Te acuerdas? Bueno, chicos, aquí tengo la escalera Venga, vamos ¿Queréis probar la cama de arriba? Venga Venga, subid, chicos Quitaros los zapatos Vais a ver cómo cabéis vosotros tres Incluso yo me puedo meter con vosotros Venga, callad, Julen Julen, ¿tú vas feliz? Aquí podemos ver las estrellas mientras dormimos Estaba por el techo, ¿no sabéis? ¿Qué cabéis Diego? ¿Cómo estáis por ahí? Estaba por el techo Guay, esto es grande ¿A que sí? Vete, mamá, vete Vete ¿Qué quieres hacer? Mira el bicho Mira el bicho ¿Quieres cerrar? ¡Ya me han cerrado! ¡Qué malo! ¡Qué malo, malvado! A ver, ¿cómo estáis por ahí? Quiero verlo Venga, mami, ahora quiero que te subas tú también Quiero que los miguindis vean que de verdad caben ahí Cuatro personitas Cuatro personitas Pero claro, contando con dos peques, ¿eh? ¡Qué guay, qué cómoda! ¡Mira papi! ¿Qué? ¿Qué tal estás tú? ¿Qué? ¿Estáis cómodos? ¡Mirad! ¡Qué guay! ¿Dónde está Indy? Que no la veo ¡Allí! Además es como si fuera una habitación aguardillada Así con el techo bajito Pero miguindis, una cosa Venga, ¿qué pasa? También hay luz aquí, mira Sí, mira, verás Corremos las cortinas Sí, mirad Ahí tenemos otra ventanita Sí, mirad ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Quién va a dormir aquí esta noche? ¡Yo! ¡Yo duermo aquí los niños! ¡Los niños! Familias, quiero comentar una cosa Porque esta es una de las caravanas más completas ¿Qué he visto yo? Porque tenemos calefacción y aire acondicionado O sea, que se puede viajar súper bien y súper cómodo Tanto en verano como en invierno Y además tenemos agua caliente Así que para invierno viene súper bien este pedazo de autocaravana Bueno, y ahora Lo que toca Lo primero del día ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a desayunar, ¿no chicos? ¡Chicos! ¡A desayunar! Bueno, ¿quién quiere galletas? ¡Yo! ¡Yo! Se dan rodillas los ratones, ¿eh? Mira, estaba abierta En mi casa suele haber ratoncitos Van a la cocina, abren la puerta Se comen las galletas Y aquí en la casa rodante Creo que también hay ratoncitos, chicos Me he encontrado el paquete abierto Bien abracido Bueno, vamos a desayunar, chicos Y después de desayunar Vamos a coger una ruta a rumbo perdido Queremos ir por la zona de Cádiz Pero vamos a ir un poquito a la aventura Porque somos un poquito aventureros ¿Qué os parece la idea? Dijimos Cogemos la bici Queremos ir a una zona con playa Y ahora vamos a ir al superlo Tenemos que ir al super Porque no tenemos nada A comprar la comida Vamos a apañar de comer ahí en esa cocinita Y a papi, ¿cómo no? No le puede faltar su cafecito Olmosita Y bueno, chicos, continuamos la ruta Los niños tienen que ir en todo momento Con el cinturón puesto Indy está ahí de hermana mayor Que a ver lo que dura Hermana mayor con los cascos puestos Perdona Y bueno, aquí vamos nosotros Que es super amplio esto ¡Qué guay, tío! Bueno, mirad que cosa más bonita, chicos Aquí tenemos la montaña Por ahí también Y ahí el mar ¡Qué guay! La primera paradita que hemos hecho ha sido en Zahara de los Atunes Un pueblo muy bonito, muy conocido Que yo nunca había visto Ni bueno, ¿tú lo habías visto o no? ¿El qué? El pueblecito este No Nadie habíamos visto el pueblo Y nada más entrar Esto tiene una pintaza Mira que guay Porque tenemos ahí Esto, o sea, esto es como un pueblecito como el nuestro De tejadito ahí de casita blanca Y ahí está la playa ¡Qué guay! Este parece que es el centro Que está lleno de bares Porque dice Papi, ¿cómo vamos ahí a un supermercado a comprar comida? Estando en Zahara de los Atunes Y que hay que probar el atún Y bueno, vamos a grabarlo todo Que veáis también el pueblecito este Bueno, aquí tenemos ya los niños jugando Aquí el primer chiringuito que nos han aconsejado Que es el chiringuito del pescador Se está súper bien Vamos a comer pescadito, ¿no? ¿Tiene hambre? Bueno Bueno, os pongo en contexto Hemos tenido que abandonar el sitio Porque está llenito Hay una lista de espera Que dice que están los dos turnos ocupados Pero bueno, seguimos caminando para adelante Y mirad esto que bonito Me voy a dar una foto Mira chicos, aquí tenemos la especialidad De Cádiz De Cádiz En Cádiz puedes hacer la ruta del atún Y puedes comer atún rojo De Almadraba Que está súper rico Y aquí tenemos el tartar de atún Que a mí me encanta Que es atún crudo macerado ¿Te has probado tú rubio o no? ¿Te gustó? No Por aquí la tosta de atún Que ya han venido tras de los ratoncillos Tortillita de camarones Y papi está ahí arreglándole el pescadito ¿A mí? A mí Porque te viene la rata Mirila se ha pedido sus platos favoritos Que es el salmodejo Pero dice que la de la abuela está más buena Bueno familia acabamos de comer Pues ahora tenemos que ir Vamos a darle vuelta a la caravana Que la tengo metida aquí En el mismo pueblo Y queremos ver la puesta de sol Que en Sahara hay una puesta de sol Súper bonita Queremos ir también a un supermercado Porque tenemos que comprar varias cosas Tanto para la cena Porque esta noche queremos quedarnos en la caravana Y mañana por la mañana Pues estar cerquita de la playa E intentar ver el amanecer Aquí también Desayunaremos en la caravana Y mañana marcharemos Así que nada Vamos a inspeccionar Toda la zona de Sahara Vamos a caminar Hola Hola Así que nada Vamos a seguir caminando Y estamos colocando los mandados Que dice Indy Yo coloco mami Que le gusta Eso por ahí Los achimés En la nevera El salchichón También lo podemos servir Los huevos Si hambre Uy La sopita por aquí Barro de pan Un donut Que se va a romper Antes yo me ha comido uno por el camino Un donut El ratoncito Ya se va viendo por aquí quién es ¿Eh? Las galletitas Y lo que sea tú de merienda Ponlo aquí Cereales Mantecao Galletitas Y qué más se han comprado Qué merienda Mira Por aquí la manzana Y con la fruta Yogurt Tú quieres ayudar Sí Venga ven Coloca ya lo último que queda Que es el café A ver por aquí Ahí lo puedes poner el café Mira aquí Ahí Muy bien Pues ya tenemos nuestro mandado colocado chicos Vamos a cerrar las puertas Bueno todas las puertasitas Si os fijáis Tienen como un seguro Es cuando ya sabemos que está cerrada ¿Ves? Y aquí Ahora cerrada La merienda La merienda Aquí A ver ¿Qué pasa? ¿Te apetece algo? Bueno mejor mamá Vamos a ver la puesta del sol Me parece súper buenísima idea Dylan vamos a ver la puesta del sol Y una vez colocados todos los mandados Mirad qué bonito Adiós Adiós Bueno vamos a un picoteillo Vamos a ducharnos Vamos a entrenar la ducha Ya están felices Comiendo Son súper felices Sobre todo Este ratoncito que tenemos por aquí Y yo Ah y tú también Vale bueno pues para la ducha Pues hemos cerrado la ventanita Que no nos ve a nadie Aunque estamos en un sitio que solo hay caravanas Están lejitos No nos ven pero bueno Se cierra todo ¿Vale? El lavabo este Lo tenemos que echar para acá Ahí Vale Aquí dejamos la toallita preparada Y ahora ya pues puede cerrar la mampara Hay una pestañita Ahí Por aquí otra Otra Muy bien Ya estaría listo Aquí tenemos Los pijamas Y bueno voy a cogérselo yo a ella A Indy Porque es una despistada Se ha metido dentro de la ducha Y ahora me va a decir Mamá Dame el pijama Aquí también se barre chicos Tenemos cepillos Jabón de lavaplatos Vamos a buscarle un platito Que dice Yulen Que tiene ganas De salchichón El salchichón Saborito de Yulen Venga Vamos a cortarle salchichón Salchichón todo Salchichón todo Salchichón todo Mamá Salchichón no Oye Todo lo que hay en la casa es para todos Vale Vale Para Dylan Para Yulen Para la tata Para mamá Para papá Mirá chicos Venga Venga este primero para Yulen Y este para Dylan Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Se va a caer Bueno como podéis ver La cena de hoy Va a ser leche calentita con colacao Y a ver si alguien sabe lo que es esto Que lo pongan en los comentarios Tic tac Tic tac Tic tac Pues esto es para tostar el pan Mirad que poquito ocupa Ahora se pone el pan aquí Aquí Ahí y ahí Vamos a ver la lucecita de la cocina Y aquí se ve ya un poquito mejor Bueno vamos a probar este pan ¿No? ¿Tostará esto mami? Yo creo que sí Venga mira por aquí va el pan Ahí Así Es un experimento Yo chicos no sabemos cómo va a salir Pero yo creo que sí Que tiene buena pinta Indy ya duchada Y estoy jugando a perigo Se te cae una Pero no pasa nada Mira yo te la he quitado a ti Huele a pan tostado Papi ¿Cómo está eso? Uy que bien huele Oye Yule vamos preparando la palaca ¿Por qué? No quiere Está cansadito No está cansadito En el día de mañana vamos a coger las bicis Seguro que se lo van a pasar súper bien ¿Vamos? No te metas en la boca Sácate eso de la boca He dicho que te saque eso de la boca Que te saque eso de la boca Que te lo saque Que te lo saque Cogemos la mantequilla Los platitos El azúcar El cola cao Chicos que guay Si pudierais oler Con tostaditos La leche hirviendo Aquí acorrucadito la caravana Que guay A mi me gusta la experiencia un montón ¿Os gustaría repetir este verano chicos? Si Bueno también hay que decir Que viene acondicionada con todo ¿Vale? Cubiertos Toallas de baño Platitos Vasos Nosotros solamente hemos ido a comprar al supermercado Hemos comprado colacao Y bueno la comidilla para estos días Pero está todo aquí De ser un cafelito Para no dormir Marchando una de tostadas Vamos a poner un coco Bueno aquí somos nosotros el equipo A ¿no? Y ellos el equipo B ¡Hola Polo Norte! ¡Hola Polo Sur! Chicos si os está gustando este 24 horas en una caravana queremos que apoyéis este vídeo con un gran like ¿vale? Y así sabremos que os está gustando Si queréis más vídeos en la caravana ponedlo en los comentarios Y... ¿Sabéis una cosa? La noche de Reyes la vamos a pasar aquí No digo nada No digo nada más Eh... Bueno vamos a coger el postre ¿Queréis fruta? Si vamos a coger frutita Que ya habéis comido dulce en la merienda Venga Dila Yo no tengo más hambre Es que me he comido dos tostadas Esa para mí Una manzanita Esta es mía Esa para ti Llega la hora de lavarnos los dientes Enciende esa luz Mira, mira Le dos luces Hola Ducha Y techo Ducha Y techo ¿Ahora qué? Viene completa ¿eh? Me voy a lavar los dientes con pasta de dientes de picante Me voy a lavar Me voy a lavar Bueno chicos, mirad que luz tenemos Para dormir Y yo, y yo Azul Azul No es para dormir Sino que la hemos puesto ahora ya De noche Para que nos deslumbre tanto la otra Y vamos de caminito a la cama de matrimonio Che, 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 che Os pillé Fuera de ahí Fuera de ahí Dilan ¿Qué es? Usted perdone Pero usted dijo que iba a dormir hoy con papá Así que fuera de ahí No, no, no Aquí duerme Si, hombre Esa es la cama de la chica Fuera 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 Ahí vamos Indy y mami Y Yulen Y Yulen también ¿Verdad Yulen? Dos mil años más tarde Bueno, al final hemos conseguido subir Indy, Yulen y yo No sé Dilan lo que va a tardar en subir Chicos, Dilan Adiós No me digas que va a dormir ahí Sí No me digas bebé Buenas noches bebé Buenas noches Ahí para que la luz no nos despierte por la mañana No, yo quiero despertar más a ver el amanecer Pues mira ahí tenemos una ventanita justo enfrente Sí ¿A qué hora? Y tenemos la playa, ¿lo sabes? ¿A qué hora amanece mañana? Yulen, ¿tú vas a ver el amanecer? ¿Te gusta? Dilan, ¿tú quieres verlo también o no? Vamos a ver más Sí Un abrazo Es con su mamá Es con su mamá ¿Puedes dar un abrazo? Pues le digo a los Reyes que no te traigan la moto azul Sí Pues dame un abrazo Así me lo tengo que conseguir Chicos Mi mamá Chantajeándolo porque no me quiere Un besito, buenas noches porfa Me quiero ir Ahí no me puedo ir Sí No No ¿Tú quieres dormir ahí? ¿Tú quieres dormir ahí? ¿Con vosotros? Venga Vámonos Bueno pues... ¡Adiós chicos! ¡Adiós! ¡Los machotes con los machotes! ¡Adiós pueblo norte! ¡Adiós pueblo sur! Buenos días chicos ¿Sabéis quién se ha levantado para el amanecer? Yo no, la verdad Me iba a levantar pero que sueño Me iba a levantar al final a las 12 que son por lo menos Mi madre sí que la ha grabado pero dice que hace una tarde son un poco triste No sé, ahora lo veré Y nada, yo me levantado Y ya están todos abajo Mi hermano jugando con la bici Mi madre limpiando Y claro, yo me levanto aquí la última como siempre ¡Hola! Buenos días ¿Sabes dónde estamos? No En Barbate Otro pueblecito de Cádiz Bueno, amanecimos en Zahara de los Atúnes Frente al mar Pero hemos decidido de mudarnos Para intentar coger luz Para vaciar los depósitos y demás Y ya estamos aquí en Barbate Y bueno, es una zona amplia donde hay bastantes caravanas Y los niños pues están con las bicis Así que bueno, ¿vamos a preparar los desayunos? Si Si queréis seguir viendo este día pues ir a mi canal porque lo voy a grabar yo todo para mi canal Mi rutina, yo solita ¡Nos vemos! ¡En el próximo! ¡PROXIMO! 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 Me decía que no tenía ventana ahí Mira, Dila Dila no mami Y yo, y yo, y yo caca ¿Caca? ¿Comes caca? Sí Mami pescado ¿Quieres más pescado es? Mira, ¿probamos esto Yule? Más pescado Esto pescadito, mira Nada Chicos ¿Para que no hables? Si ya Uy, la boca ha pegado tío Justo cuando le ha pegado el niño la pata a la pelota Que lo quería subir tío Lo siento Vamos a buscarle un platito Que dice Yulen que tiene ganas Que yo no me ducho hoy Y Dilan dice que no se quiere duchar Hombre, tú lo has dicho No me digas que yo no lo he dicho porque tú me lo has dicho Y la ñosa Que lo has dicho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Te jucgría! ¡Suscríbete al canal!